Bueno, fanáticos de Jenny Rivera siguen llegando al lugar, Pamela, donde se estrelló la avioneta de la cantante y todo esto es a depositar ofrendas en su honor, ¿no? Así es, pero también en las montañas hay una nueva cruz de madera que recuerda a uno de los acompañantes de la diva de la banda en su vuelo a la muerte. Desde Monterrey, Francisco Cobos nos explica. Adelante. El recuerdo de Jenny Rivera parece no morir en lo alto de estas montañas, en Iturbide, Nuevo León. Decenas de fans acuden cada fin de semana para rendirle tributo a la diva de la banda, sin importar el difícil acceso para llegar justo donde está instalada su cruz, puesta por su familia, en donde falleció el pasado 9 de diciembre. Sí, nosotros emprendimos el viaje con tal de llegar hasta donde fue el lugar del accidente, ver la cruz y adornarla. Y pues ya lo logramos y vamos de regreso otra vez para Monterrey. Pues sí se nos hace triste estar aquí también, ¿verdad? Porque, pues aunque no la conocieron personalmente, pues escucharon sus canciones. Esta semana una tercera cruz fue instalada en el lugar en honor a Alessandro Torres Álvarez, el copiloto de la aeronave que se desplomó matando a la cantante y seis personas más. No, los pasaron. Su familia vino a ponerla desde el estado de Veracruz sin que nadie los viera, y la colocaron justo junto a la cruz del publi-relacionista Arturo Rivera y la de la cantante. El lugar se ha convertido en un santuario para los seguidores de Jenny, quienes traen toda clase de recuerdos en homenaje a la cantante. Le pusimos unas mariposas y unas flores y le dejamos una botella de tequila. Es algo triste ver las cruces, ver dónde quedó ella, muy lejos de su familia, pero pues como quiera sabemos que está con nosotros. En la zona aún hay piezas del avión siniestrado y restos del equipaje de los ocupantes que han sido colocados por los mismos visitantes en los alrededores de las cruces. Pese a que uno de los accesos fue cerrado al público, quienes acuden han encontrado nuevos caminos para llegar hasta el lugar del accidente, aunque para ello tengan que caminar más de dos horas y estos sean más difíciles y peligrosos. En Iturbide, Nuevo León, México, Francisco Cobos. ¡Gracias!